En la que es, sabiduría maya, conócete a ti mismo, a ti misma, conocerás a la creación. Sábado 25 de mayo del 2019, tenemos el Día del Humano Autoexistente. Kan E, el Kin o Día número 200, tenemos el Kin número 212, en la secuencia de los 260 Kines o Días del Sol Kin. El Humano es el sello solar maya número 12 y el Humano nos recuerda el libre albedrío. El Espíritu encarna en un cuerpo físico, en una experiencia humana, para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones, por decirlo de alguna manera, que solamente aprendemos en una experiencia humana. Un buen día para prestar atención a las decisiones que tomamos, especialmente evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales, especialmente en esta onda encantada de la luna, ¿verdad? Estos 13 días, los sentimientos pueden estar a flor de piel. Se puede sentir, no sé si lo pueden sentir, pero yo he estado muy emocional, especialmente con los perritos, ¿verdad? Hay un grupo de perritos aquí que ayudo y, bueno, no puedo tener a todos aquí adentro. Y, pues, unos ahí se quedan allá afuera y, aunque sea, darle su comida y, de repente, me entra lo emocional, ¿verdad? De ver cómo la dualidad, cómo, pues, está tan cargado, hay gente con tanto y seres, básicamente, sin nada. Pero, bueno, también agradecer las bendiciones que tenemos. Y, bueno, esto viene con el enfoque. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Aquello en lo que nos enfocamos crece. Si nos enfocamos en los problemas, más problemas. Hay que enfocarnos en soluciones. Y, entonces, mi enfoque es de qué manera puedo ayudar y agradecer y no enfocarme en toda la falta que tienen, ¿verdad? En lo que yo les puedo brindar. Agradezco cualquier tipo de donación. Aquí es una pequeña organización, se llama Punto de Encuentro, para animales, perritos, gatos y eso, callejeros. También un gato blanco vino la otra noche. Es más difícil darle de comer porque los perros están muy atentos. Pero nada más quieren un poco de comida. Y yo he estado ahí. Yo he estado, cuando no he tenido nada de comida, he pedido comida. Por favor, si me regalan, hablarle a las personas si tienen algo de comida que me den. Bien, ahorita no, pero lo hice anteriormente. Entonces, sé lo que es. Y, bueno, es la cornucopia. La verdadera abundancia es que nada nos va a faltar en nuestro camino. El gran espíritu siempre nos da lo que necesitamos. Nada nos falta. Quizá no lo vemos, pero realmente es así. El tono número cuatro, numerología maya, los cuatro puntos, que es la vibración autoexistente. Con el tono cuatro en esta onda encantada de la luna, definimos para purificarnos emocionalmente, fluir, perdonar. Y lo hacemos experimentando, teniendo esta experiencia humana y prestando atención a esas decisiones. Un buen día con el tono cuatro para definir alguna situación, algo que ya sabes que se requiere tu atención. Pero es fácil postergar. Es fácil para dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Cerrar ciclos también, el tono cuatro, y nos recuerda que la vida son ciclos, es la base. No siempre estamos arriba, a veces estamos abajo. Es, si vemos lo que es una frecuencia, la onda, verdad, es parte de, y el tiempo es una espiral. A menudo pasamos por situaciones similares. Cada cierto tiempo nos guía la estrella autoexistente, Kan Lamat. La estrella, el sello glifo maya número ocho, es la vibración de la paz, de la armonía, del arte. Nos recuerda que el tiempo es arte. La mayor obra de arte que podemos crear como artesanos, artesanas de la vida, es nuestra propia transformación, es integrar nuestra dualidad. Porque vida tras vida como que realmente no nos reconocemos. Para los mayas existe la encarnación, reencarnación, y lo más probable es que vamos a reencarnar, debido a que estamos todavía en un plano muy básico. Todavía no podemos ni manejar las emociones, menos la mente, etc. Y bueno, evitar dramas innecesarios, realmente, ¿verdad? Porque espectado, en sombra, la estrella puede ser muy dramática, y bueno, hacer las situaciones más grandes de lo que son. El kin análogo, el don del día, es el don de la mano autoexistente, Kan Manik, y la mano, el glifo maya en el sol, kin número siete. La mano nos recuerda realizar, son las herramientas espirituales, estos videos, con que una palabra te resuene, es una guía que te apoya en tu camino. La mano también nos invita a sanar, porque es la sanación. Sanar esas heridas del pasado, sanar en verdad. Todos lo más probable tuvimos, o sea, algún tipo de infancia, situaciones densas, fuertes, y a menudo no nos dejan avanzar por estarnos enfocando. Ayer, por ejemplo, yo tuve que ir al juzgado, que es algo no muy agradable. Yo casi nunca he ido a esos lugares, por fortuna, pero por lo de la herencia, ¿no? O sea, básicamente, pues me tocó nada, ¿no? Pero no me importa, o sea, nunca me importó eso, y lo sabían. Voy porque, pues, para los trámites, tengo dos hermanas, dos medias hermanas, las dos medias hermanas, pues, están totalmente… O sea, no nos llevamos, cada quien tiene su manera de ver las cosas, y al verlas, pues no fue nada agradable. Pero perdonar, y todo es como debe ser, ¿verdad? A pesar de que cambiaron todo el testamento, están manejando todo el dinero como ellas quieren, o brindan cuentas, están haciendo… Pero eso, a los ojos del universo, lo ve y eventualmente tenemos que balancear ese como karma y tenemos que pasar por situaciones similares. Entonces, perdonar. Y bueno, y bueno, el proceso todavía va para largo, ¿no? O sea, pero es algo desagradable, ¿no? Te citan a las ocho y media y como hasta las diez te vienen atendiendo. Peor que los doctores. Era algo que odiaba cuando era niño ir a los doctores porque me llevaban, ¿no? O sea, te citaban a cierta hora y obviamente, pues, nunca sabes cuánto va a durar una consulta, pero tienes una idea, yo soy terapeuta, entonces, pues, he dado muchas terapias, cientos, si no miles. Y bueno, ahí esperándote, ¿no? Y luego ya hasta tres, dos horas después, pues, más o menos así ayer, pero horrible, ¿no? Pues, porque sabes que es puro juzgado y cosas legales y más bien ilegales porque hay mucha trampa en esos lugares. El poder oculto es el poder oculto de la luna planetaria, la Jun-Muluk. La luna es un objeto celeste muy cercano al plano terrenal. Tiene una influencia, es el glifo número nueve, tiene una influencia mucho sobre las emociones, especialmente en esta onda de la luna y la luna está apareciendo, ¿verdad? En el oráculo también, recordándonos sentir las emociones y no consentirlas. Yo de repente así me comienzo y luego como a llorar, en verdad, pero no es así como de tristeza, es una sensación como de soltar. Y recuerdo, estoy en la onda de la luna, entonces voy a fluir, ¿no? Mucha gente nos da pena llorar, ¿no? O sea, pero llora solo, sola, en verdad, vas a ver cómo te sientes. Entonces, perdona también la luna es el perdón nuevamente. Entonces, estos días realmente es perdonar, sin importar lo que nos hayan hecho realmente, ¿no? Y eso es como lo veo. Y bueno, sé que no es fácil, pero sí es posible para purificarnos. El tono 10 que le acompaña a planetario es la vibración de perfeccionar, de la manifestación. ¿Te gusta lo que estás manifestando en tu vida? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta algún aspecto, hay que cambiar nosotros. No esperar a que todo cambie, las personas, todo y se acomode como muchas veces lo pensamos, ¿no? Es cambiar, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Y lo que no lo acepto. El kin antípoda, el reto del día es el reto del viento autoexistente. Kan, ik, el viento es el glifo maya número dos. Es el aliento divino. Uno lo respiramos y otro lo exhalamos. Es algo que necesitamos constante, que el cuerpo necesita, ¿verdad? No solamente es aire, que oxígeno. Es más, hay otros elementos que todavía tienen más. Y bueno, también tiene que ver con la comunicación. El reto del día hoy es comunicarnos. Yo, por ejemplo, ayer llegan situaciones, o sea, cuando ves que no hay justicia, que la gente está abusando. Porque estas, o sea, ya somos como dos grupos, ¿no? Las dos medias hermanas contra mis tres hermanas que sí son de sangre, ¿no? Entonces, pues, no es fácil, ¿no? Cuando uno está enfrente de la persona, te entran emociones y ellas llevaron abogado. Nosotros no, nada más íbamos a firmar algo y ellas abogado. Y todos los gastos que se están surgiendo de la casa, que están gastando dinero, haciendo cambios y todo esto de la casa, que me toca el 2%, a una de ellas el 40% de las medias hermanas, a otra el 30 y tantos, a mis dos hermanas 16 y 16. Bueno, hacen sus gastos y ya hasta les estamos debiendo dinero, contratan, te hacen gastos así, por ejemplo, ayer nos estaban diciendo que compraron una carpeta, o sea, un cuaderno para hacer cuentas de 25 dólares y no tiene nada. Entonces, es fácil salirse. Y el abogado ahí tratándonos de, pues, explicar la situación, pero obviamente es pagado por ellas y yo nada más callado, callado, porque hasta el final ya no me aguanté y dije dos que tres cositas ahí, ¿no? Y la verdad, pues, bueno. Bueno, pero a veces el silencio, ¿no? Aprender a guardar silencio, pero ser consciente, porque yo sabía que si hablaba y todo, él iba a defender el abogado su posición porque le están pagando. Y, pues, nosotros nos damos cuenta, no nos han dado cuentas, mi madre falleció en octubre, han manejado todo el dinero, todas las cuentas, todo, y no nos dan. Y si la ves a una ya con camioneta nueva, o sea, pero así es. O ponopono, lo siento, perdón, gracias, te amo. Por eso los familiares es la prueba más fuerte y prolongada. Si tienes una familia consciente, linda, qué buena onda, pero si no, guau, puede ser algo súper desgastante. Y yo les deseo lo mejor, yo realmente ya no las quiero volver a ver a las dos medias hermanas, les deseo lo mejor y eso, pero ya no. Porque tenemos que entender que aunque nazcamos, no es como que es que tienes que verla, es que esto, no. Así como una relación, yo las relaciones, que he tenido de pareja, y cuando termino yo usualmente ya no, quizás después de tiempo se dé, pero evitar estímulos. Esto es muy importante para mantener nuestra paz interior, evitar cualquier tipo de estímulos. Si terminas con alguien y sigues en el Facebook, primero bloquear, yo lo primero que hago es bloquear, por eso me gusta el Facebook. Tan fácil bloqueas en el, no es tan fácil en el YouTube y eso, nada más yo uso YouTube y Facebook. Pero a mí me gusta, si a alguien no le gusta lo que publico y todo, usualmente, pues, no, o sea, si te vas a pelear conmigo, mejor te bloqueo ya, no, nos evitamos, ni tienes, ni me ves, ni nada y andas. Porque cuando uno termina en una relación, voy a ver, a ver qué está haciendo, y ves fotos con la otra relación y te sientes mal, o sea, corta, por sano, o sea, bloquea fotos, todo ahí nos vemos, todo lo que puedas te va a ayudar, porque ya la mente va a estar recordando, no necesitas que, ay, que veo su ropita. Me acuerdo, esta bufanda era de él, era de ella, y todos los momentos, porque así es la mente. Cuando terminas, muy sabrosa, como decimos en México, sí, ahí va, termino, y sí, sí, esté bien, y ahora va a sufrir y todo. Ya cuando vemos que pasa un tiempo y no nos habla ni nada, no, a lo mejor fui yo, ¿verdad? Ya nos comenzamos a culpar, así es la mente, la mente es la loca de la casa, así es. Y estamos aquí para manejarla, aprender a manejarla. Cuando pasemos al plano espiritual, hay un plano mental. Y qué bueno que todo lo que pensamos no se nos materialice inmediatamente, porque si no, imagínate cuántas cosas feas, entonces aquí aprendemos a manejar la mente, no que la mente nos maneje. Presta atención a tu comunicación. Castillo Verde, central del encantar, el vuelo mágico, la trascendencia, especialmente de creencias. Y el año de la luna cósmica, sentir las emociones, pero no consentirlas. Y bueno, en la onda encantada de la luna, aquí estamos, llevamos cuatro peldaños, llega hasta acá, termina con el dragón, y estos 13 días, sentir las emociones, podemos estar emocionales, no te sientas mal, ay, ¿por qué me siento así? ¿Por qué nos sentimos mal? ¿Por qué quiero ganas de llorar y te enojas más? Acepta tus emociones, siéntelas, por algo las tienes, te guían, pero no las consientas. Yo lloro, pero no estoy todo el día. O sea, si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Pero es como que es una descarga, y luego así, perdonar. Y ahorita qué mejor que tuve que ir a este evento tan desagradable de ir a las firmas estas al juzgado, pero en la luna cósmica, por favor, qué mayor mensaje, perdona, perdona, perdona. A pesar de que básicamente hayan robado, que es lo que están haciendo y todo. Y digas, es que es súper injusto, porque mis medias hermanas, le vendieron al, cada quien dice la historia de su manera. Y le vendieron al abogado como que nosotros queríamos pelear, especialmente yo, el testamento. Ya está hecho, ya fue la voluntad de mi madre, no dejarnos nada, o sea, favoritismo y todo está bien. Pero que no nos sigan robando, que nos den las cuentas, pero aparte, luego quieren ellas manejar el dinero, y luego hay decir, te hace, gastó tanto, y con un cuaderno de 25 dólares, cuando te cuesta uno, o sea, qué carpeta. Eso nada más es un ejemplo de las cuentas que estaban dando, ¿no? Obviamente ya tratan de cuadrar, porque iban a comprar cosas, y de repente ya me imagino, para su súper o algo, pues agarraron algo y todo, dicen que no. Yo las conozco, porque a ellas no les ha costado el dinero, siempre han sido como de alguna manera mantenidas, con sus esposos y eso. Pero ahorita, pues bueno, ya se da eso. Y esto lo platico, o sea, como parte de mi experiencia, o sea, esta es mi historia personal, y a lo mejor alguien dice, ah, pues o sea, no, porque cuando a uno le pasan cosas desagradables, piensa, es que nada más soy yo, y eso, no a todos. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento, con enfoque terapéutico, es una herramienta maravillosa, en verdad, que te ayuda muchísimo, en el autoconocimiento, conocer las tendencias, los mayas son los maestros del tiempo, ninguna otra cultura estudió tanto el sol, como lo hicieron los mayas, se dieron cuenta de los ciclos, de las manchas solares, todo, se dieron cuenta que el sol, pulsa 260 frecuencias, en esta experiencia, hay 260 frecuencias básicas, conocerlas, cada uno de nosotros tenemos una, nos ayuda a fluir mejor, si te interesa una consulta personal, un coaching maya, visita factor maya.com, también estoy ofreciendo ahorita, para apoyar aquí, el grupo de perritos, y generar más ingresos, para su alimento, a un desparasitador, que se llama Dr. Ox, para mascotas, son unas, gotas, unos goteros, a base de sales minerales, que me han dado muchísimos resultados, especialmente con Pacal, que a los tres meses, lo adopté de la calle, y hasta hace como dos meses, realmente su sistema digestivo, se compuso, porque siempre tenía parásitos, porque también, pues está aquí, sale a la calle, y se come todo, 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 entonces siempre está comiendo cosas, lo desparasité una vez, y con lo tradicional, y todo eso, y pues más o menos funcionó, pero siempre regresaba lo mismo, entonces recoger, las heces fecales, aguadas y todo, también todo es un tema, ¿no? Entonces después de utilizar, muchos medios naturales, desparasitación y todo, y no encontraba, dije, tiene que haber algo natural, que tiene que ser más constante, no va a ser nada más así como de, una vez y ya, como los seres humanos, también nosotros, yo ahorita también estoy desparasitándome, y bueno, con estas sales minerales, le pones dos por litro en su agua, constante, ni le sabe ni nada, y los mantiene súper limpios, en Factor Maya, estoy ofreciendo, si les interesa, especialmente la gente de México, porque aquí sí lo tengo que enviar, y bueno, para enviarlo a otros lugares, es medio difícil, y también estoy manejando lo que es Doctor Ox, que es el CLO2, el dióxido de cloro, el litro, que es una maravilla, especialmente para limpiarnos, con lo que es biofilme intestinal, lo que es placa de mucoidal, la mayoría de las personas, todos, conforme la edad, vamos creando una capa, en el intestino, que ahí es donde se albergan, todos los parásitos, muchos virus, bacterias y todo, y no nos damos cuenta, porque ahorita la medicina, no se enfoca a eso, es como limpiar el dióxido de cloro, que es la molécula que cura, realmente te ayuda muchísimo, también si te interesa, visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento, en el camino, en la queja. Hay un junabku, Eva Maya, Emma Go. ¿Cómo se sintoniza lo que es, con los familiares? Y más que nada, el conocerse a uno mismo, el, o sea, entender por qué soy como soy, por qué he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona, a las situaciones, cuando no entiendes a veces por qué, pero, al menos yo como dragón cósmico, empecé a entender, porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho, pero no sabía recibir, sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.